Y en su visita a Cartagena, el Papa Francisco conocerá la cultura, la música y las historias de su gente, pero también se espera que pruebe lo que a diario se come en los hogares tradicionales del Corralito de Piedra, los sabores de la calle que cuentan historias de mar, mercado y carretas de frutas. Con sabores típicos cartageneros, un equipo de trabajo de 60 personas, encabezados por el chef Felipe González, deleitarán al Papa Francisco en su llegada al Corralito de Piedra. Es un reto bastante importante, bastante grande, ¿sabes? Pues para nosotros, para mí, para todo mi equipo de trabajo ha sido súper chévere poder tener esta oportunidad de mostrar qué es lo que se cocina aquí en la Costa Caribe colombiana. El menú es importante, pero las historias que se tejen alrededor de este son mucho más interesantes. Por ejemplo, en el caso de la alfarera, que es la muñeca, que es una mujer que trabaja con sus manos en la chamba Tolima, queríamos que esa vajilla fuera especial y que fuera particular, entonces la contactamos y le dijimos, pues imagínate, casi se le sale el alma del pecho a esa señora. El almuerzo será el momento de calma que tendrá el Papa Francisco para probar el sabor cartagenero tradicional, que esta vez tiene un condimento extra de amor y esperanza. Vamos a servirle un ceviche, que lo vamos a hacer con la pesca artesanal. Los pescadores llegan acá en la mañana para que nosotros escojamos el producto y vamos a trabajar con el producto más fresco que da la región. Va a haber una ensaladita de mango que también tú la ves en todas partes. Cuando estás en la costa, la gente come manguito con limón y sal. Y eso va a ser como la entrada que vamos a poner. Esta delicia que nos hace agua a la boca irá acompañada de posta negra en rabo, que es un corte muy sencillo, puré de yuca y el postre será pay de mamey con helado de peto. La comida de los cartageneros de verdad en la mesa del Papa Francisco.